Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis y como ven en el título de este video, pues este sería el primer video oficial de este año porque fue como el primero que grabé este año, pues va a ser bastante corto, no me quiero como extender demasiado a veces me tiendo a extender como por las vertientes como dicen, así que quiero decirlo como lo más puntual posible así que primero les quiero desear un feliz año 2019, que este año sea como lo mejor posible para ustedes y también para este canal que todo lo que nos propongamos, yo me propongo a subir videos lo más constante posible y sí, lo que les quería hacer con este video, que es bastante importante, es que ustedes en este video me dejen en la parte de los comentarios todos los videos que quieran ver en este canal, todos, así sean varios o en varios comentarios me digan todas las ideas que ustedes quieran ver en este canal ¿por qué? porque yo ya tengo algunas ideas ya preparadas, pero también quiero que en este canal puedan salir ideas que ustedes quisieron y no sea como tan... saque video, véanlo y ya está, sino que puedan ver lo que ustedes quieren y yo se los pueda enseñar y así esto no solamente lo pueden dejar aquí, les dejo también mis redes sociales para que me lo dejen ahí estoy más constante en Instagram, en TikTok y en Twitter, en Facebook no tanto, pero sí, a veces estoy por ahí por favor, déjenme también por esas redes sociales, también para este video los invito a que se suscriban recuerden que son muchos los que no están suscritos a este canal, así que les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que esos videos que van a estar siendo subidos durante la semana los puedan ir viendo, recuerden que es más o menos uno semanal y si no llega a estar el video pues no se preocupen que obviamente así va a estar el próximo y si quieren saber que sí se subió, activen la campanita de notificaciones bueno, espero que les haya gustado este video, que de verdad me dejen en la caja de comentarios todo lo que quieran ver, este video va a ser bastante corto, pero de verdad quiero que ustedes me comenten todas esas cosas que quieren ver, por favor, y sí, creo que eso es todo por este video y recuerden que nos seguimos viendo por aquí ¡Gracias!